La tierra, la madre, bendita entre todos los planetas Madre selva que estás en la tierra, santificado sea tu bosque Venga a nosotros el remedio, hágase tu voluntad en el río Dadnos hoy la hierba prohibida, día a día la Santa María Perdona nuestras ofensas, como tú también perdonas A quienes te ofenden, te compran, te venden, destruyen, no oyen En amar no duden, no nos dejes caer en deforestación Líbranos de lo artificial Y amén, amén bastante 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 Océanos de selva Lugares donde la gente no llega Pero si el rap En la cercanía, en cada esquina Disciplina, poesía Llevan lo ancestral en sus venas y en sus rimas Compartiendo memorias Mitos, leyendas, cuentos, historias Viviendo sintiéndose parte de ella Una misma familia 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 La energía La energía Gracias te doy Gracias te doy Una misma familia Una misma familia Una misma familia Una misma familia Gracias por ver el video.